¡Suscríbete al canal! Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Hoy la liturgia recuerda a los santos Simón y Judas, apóstoles, mártires. Este color rojo nos recuerda su martirio y nos motiva a orar por todos los mártires de hoy. Hombres y mujeres que hoy siguen gastando su vida, entregando su vida por causa del Evangelio. Nos piden que oremos en esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de Sheila Nieto de Gómez, quien celebra 90 años de vida. La felicitamos, oramos por sus intenciones. Y oramos también pidiendo el eterno descanso de Reinaldo Pinilla, mi padre, quien celebra hoy un aniversario más de su nacimiento, cumpleaños en el cielo. Oramos por todas sus necesidades e intenciones. Leemos los comentarios que nos dejan en las redes sociales y con gusto oramos por sus necesidades e intenciones. Comencemos la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios nuestro que nos has dado a conocer a tu Hijo Por la predicación de los apóstoles Haz que por intercesión de los santos Simón y Judas Nosotros amemos cada día más a Cristo Y que cada vez mayor número de personas lo conozcan Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros Sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas Y el mismo Cristo Jesús en la piedra angular Por él, todo el edificio queda ensamblado Y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor Por él también ustedes se van integrando en la construcción Para ser morada de Dios por el Espíritu Palabra de Dios Y alabamos Señor A toda la tierra alcanza su pregón A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orden su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús se retiró a una montaña para orar Y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día Llamó a sus discípulos Y eligió a doce de ellos A los que dio el nombre de apóstoles Simón A quien puso el sobrenombre de Pedro Andrés su hermano Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Hijo de Alfeo Simón llamado el Celote Judas Hijo de Santiago Y Judas Iscariote Que fue el traidor Al bajar con ellos Se detuvo En una llanura Estaban allí Muchos de sus discípulos Y una gran muchedumbre Que había llegado De toda la Judea De Jerusalén Y de la región costera De Tiro y Sidón Para escucharlo Y hacerse curar De sus enfermedades Los que estaban atormentados Por espíritus impuros Quedaban curados Y toda la gente Quería tocarlo Porque salía de él Una fuerza Que sanaba a todos Malabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos De nuevo un saludo Que bueno encontrarnos A través de este medio Para celebrar la Eucaristía Hoy cuando la liturgia Recuerda a los santos Simón y Judas Apóstoles y mártires La primera lectura Que hemos escuchado De Pablo A los cristianos De Éfeso Nos recuerda Unas cosas muy bonitas Ya no somos Extranjeros Ni huéspedes Sino Conciudadanos De los santos Y miembros De la familia de Dios Esa es nuestra condición Como miembros De una comunidad Como seguidores Como discípulos De Jesús Ya no somos Extranjeros Ni huéspedes Sino conciudadanos Y miembros De la familia De Dios Y sigue diciendo Pablo Ustedes están Edificados Sobre los apóstoles Y los profetas Que son los cimientos Estos discípulos Que mencionamos En el texto Del evangelio Que el evangelista Nos recuerda Sus nombres Se convierten Entonces Como en el cimiento En la base Fundamental Sobre la cual Está fundamentada Nuestra fe Pero El mismo evangelista O mejor San Pablo Nos recuerda Que Cristo Es la piedra Angular Si bien es cierto Que los apóstoles Son como la base Fundamental Cristo Es la piedra Angular Y sobre esta base Está fundamentada Nuestra fe Que bonito Sentir Nuestra fe Así Vivirla Así En esa dimensión Recordar Que esto Que nosotros Hemos recibido Como buena noticia Tiene una base Muy importante La base De estos discípulos Su martirio Su sangre Su vida Toda Gastada Y derramada Por causa Del evangelio Y el Texto Del evangelio Que escuchamos Nos recuerda Precisamente La llamada De Jesús A estos discípulos Cada uno Con su nombre Creo que es un texto Que nos motiva A pensar Que también Al igual que estos discípulos Hemos sido llamados Por el Señor El día de nuestro bautismo Con nuestros propios nombres Hemos sido incorporados Al cuerpo de Cristo Hemos sido llamados Por Él Qué bueno sentirnos así Sus discípulos Llamados por Él Para ser parte De esa gran familia De esta gran familia Para ser parte De este pueblo A estos discípulos Jesús los llamó Para que estuvieran Con Él Y para enviarlos También a nosotros Nos llama Para que estemos Con Él E igualmente Como a estos discípulos Como a los doce También nos envía Para que vayamos A comunicar Buenas noticias Estamos terminando Este mes de octubre Que está dedicado A la acción misionera De la iglesia A recordar Nuestra vocación misionera Y estos discípulos Los doce Y de manera especial Los dos que celebramos hoy Judas y Simón Nos recuerdan Que también nosotros Somos enviados Llamados por Él Y enviados A anunciar Buenas noticias Digámosle al Señor Que siga avivando Nuestra vocación misionera Y al igual que estos discípulos Gastemos Toda nuestra vida Al servicio De la buena noticia De salvación Que con nuestra vida Con nuestro testimonio Con nuestra manera de vivir Estemos anunciando Buenas noticias Que cada uno De nosotros Sea para los demás Buena noticia Que el Señor Nos ayude En esta tarea Contenemos Con la celebración Una espiga dorada Por el sol El racimo Que corta el viñador Se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Y se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Por el sol Por el sol su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Simón y Judas, y reaviva nuestra fe para que podamos celebrar dignamente tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias. Él lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles. Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanos, deseamos paz y bienestar. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dios te dé la paz, Dios te dé el amor, Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dios te dé la paz, Dios te dé el amor, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien los elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación Nosotros Señor te damos gracias Porque nos has hecho ver tu amor Nosotros Señor te seguiremos Danos el valor, tu gracia y tu bendición Danos el valor, tu gracia y tu bendición Danos el valor, tu gracia y tu bendición Terminemos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanos y hermanos Hermanos y hermanos la celebración ha terminado Podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Encontrarnos en YouTube es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece Gracias por ver el video